Meditaciones para los desafíos de la vida. Para encontrar tu fortaleza cuando te sientes impotente. El hijo de Rav Yosí de Pekín. Sohar Balak, versículo 357. Hay ocasiones en la que nuestros problemas parecen más fuertes que nuestra capacidad de hacerles frente. En realidad, ese sentimiento de impotencia o falta de poder es, en sí mismo, una de las herramientas más destructivas del lado negativo. También es una ilusión. Todos tenemos dentro de nosotros una parte del Creador, el alma, que nos da el poder de lograr mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Pero para hacer uso de nuestro poder, antes, tenemos que ser conscientes de su presencia en nuestro interior. Aún en momentos en los que nos sentimos débiles, pequeños e incapaces de cambiar. El siguiente pasaje del Sohar, que describe cómo hasta un niño pequeño es capaz de lograr la resurrección de su padre, nos inspira a darnos cuenta de, por muy pequeños que seamos, nada es demasiado grande para nosotros cuando estamos en conexión con la luz. La historia comienza con el viaje que emprenden Rab el Azar, Rab Abba y varios de sus amigos para visitar al suegro de Rab el Azar, Rab Yosí, quien se haya enfermo. Han recibido el mensaje de que Rab Yosí no morirá, pero que un Rab Yosí diferente, Rab Yosí de Pekín, morirá en su lugar. Rab el Azar y Rab el Azar y Rab Abba visitan la casa de Rab Yosí de Pekín, quien acaba de morir. Allí se encuentran con su hijo pequeño, en un estado de terrible aflicción. El niño no permite que nadie se acerque al cuerpo de su padre y reclama a Dios por haber tomado la vida de su padre en lugar de la suya propia y la de su hermana. En ese momento, una voz celestial anuncia que a Rab Yosí de Pekín le han sido otorgados 22 años más de vida y que 13 personas, cuyo tiempo de morir se había cumplido, han sido llevadas en su lugar. Ahora, el padre tendrá tiempo de instruir a su hijo en sus estudios. Rab Yosí de Pekín regresa a la vida en medio de un gran júbilo y narra lo que le ha ocurrido mientras estaba en el mundo superior. Y como el ofrecimiento de su hijo de renunciar a su propia vida suscitó la misericordia de Dios. Vinimos a este mundo para realizar nuestro trabajo espiritual y para ayudar a otros a completar el suyo. Rab Yosí de Pekín no necesitaba seguir vivo por él mismo, pues había completado su trabajo. Pero como su hijo aún necesitaba de su instrucción, Rab Yosí de Pekín recibió 22 años más de vida. Esta es una lección muy importante. Ayudar a otros en su crecimiento no es solo una oportunidad, es una de las razones fundamentales por las que permanecemos en este mundo. Particularmente, la educación de un niño es muy importante. Tal como está escrito, el mundo se sostiene por el aliento del estudio espiritual de los niños. Cuando viajaban, una paloma se acercó a Rab Yosí, mi suegro, que esté preparado para los amigos que van a llegar. Rab Yosí, mi suegro, que esté preparado para los niños que van a llegar. Y los amigos partieron. Rab Abba dijo, Rab El Azar, ¿qué es esta gran maravilla que he observado? Rab El Azar replicó. Esta paloma llegó a mí en una misión de Rab Yosí, mi suegro, quien está enfermo. Me enteré por la paloma que él ya está a salvo, que un sustituto fue dado en su lugar y él se puso bien. Mientras seguían su camino, he aquí que con un cuervo apareció entre ellos, gritando y grasnando fuertemente. Rab El Azar dijo al cuervo, este es tu deber y por esta razón fuiste creado. Rab El Azar dijo, sigue tu camino, porque yo conozco ya tus noticias, que el otro Rab Yosí va a morir. Rab El Azar dijo, vamos y presentemos nuestros respetos a esa granada que estaba llena de todo. Rab Yosí de Pekín era su nombre. Él se fue de este mundo y no hay nadie allí que merezca cuidarlo. Y él está cerca. Se desviaron del camino y fueron a la casa de Rab Yosí de Pekín. Cuando la gente del pueblo los vio, todos fueron a recibirlos y los amigos entraron a la casa. Rab Yosí tenía un hijo pequeño que no permitía a nadie acercarse a la cama de su padre después que éste murió. Sólo él estaba junto a ésta, llorando sobre su padre con su boca sobre la boca de su padre. El hijo comenzó y dijo, Señor del mundo, la Torá dice, si por casualidad encuentras un hido de pájaro, sin duda dejarás ir a la madre. El hijo lloraba. Dijo, Señor del mundo, cumple con lo que está escrito en tu Torá. Fuimos dos hijos para mi padre y mi madre, mi hermanita y yo. Debías habernos tomado a nosotros y actuado de acuerdo con las palabras de la Torá, como está escrito. De cierto, dejarás a la madre irse y tomarás a los pequeños para ti. Señor del mundo, si estás en desacuerdo porque la Torá dice madre y no padre, conoce que todo ha ocurrido aquí, porque mi madre murió y tú la has llevado lejos de sus hijos. Ahora también a mi padre, quien nos protegía, te lo has llevado lejos de sus hijos. ¿Dónde está la justicia de la Torá? Rab el azar y sus amigos lloraron al ser testigos de la pena y lágrimas del jovencito. Rab el azar comenzó la discusión con el versículo, El cielo por alto y la tierra por profunda. ¿Cuando Rab el azar abrió este versículo? Un pilar del fuego lo separó del fallecido, pero el hijo continuaba pegado a los labios de su padre y no se separó. Rab el azar dijo, una de dos, ¿Dios quiere realizar un milagro y revivir al padre de este niño? ¿O él desea que nadie más se acerque al cuerpo? Sin embargo, no puedo aguantar ver las lágrimas del muchacho ni oír sus palabras. Mientras permanecían sentados, oyeron otra voz que decía, Bendito eres Rab Yossi, porque las palabras del jovencito y sus lágrimas se elevaron al trono de Dios y quitaron el decreto, y Dios entregó a trece personas en tu lugar al ángel de la muerte. He aquí que ellos han añadido veintidós años a tu vida, y así tendrás tiempo de enseñar al chico, el perfecto llamado, ante el Creador. Rab el azar y los amigos se levantaron y no permitieron a nadie permanecer en la casa. Vieron que el pilar de fuego se había ido. Rab Yossi abrió sus ojos y el hijo estaba todavía con sus labios presionados sobre sus labios. Rab el azar dijo, Bendita es nuestra porción, que con nuestros propios ojos fuimos testigos de la resurrección de los muertos. Se acercaron a Rab Yossi y el niño quedó dormido, como si estuviera expirando de este mundo. Dijeron, Bendita es tu porción, Rab Yossi, y bendito es el misericordioso, quien debido al clamor y el llanto de tu hijo, ha realizado un milagro por ti. Él estaba empujando para abrirlas, las puertas del cielo con sus bellas palabras, y te fue añadida vida por causa de su súplica y llanto. Ellos tomaron al hijo y lo besaron y lloraron con él en gran alegría. Lo llevaron a otra casa y lo despertaron. No le informaron inmediatamente del retorno a la vida de su padre, pero lo hicieron más tarde. Se regocijaron ahí tres días y revelaron con Rab Yossi muchos secretos nuevos en la Torah. Rab Yossi les dijo, Amigos, no me fue conferida autoridad para revelar lo que observé en ese mundo hasta que hayan pasado doce años. Sin embargo, las 365 lágrimas que mi hijo derramó fueron tomadas en cuenta ante Dios. Y les digo, Amigos, en el momento en que mi hijo dijo ese versículo de la Torah y clamó con todas esas palabras, trescientas mil bancas que estaban en la Academia Celestial fueron sacudidas, todas las almas se presentaron ante Dios y pidieron compasión para mí y fueron garantes por mí, afirmando que yo no pecaría en el tiempo que me sería otorgado. El Creador se llenó de compasión por mí. Las palabras de mi hijo y la manera en la cual entregó su alma por mí agradaron a Dios. Un ángel estaba presente y dijo, Señor del Universo, ¿No dice de la boca de los bebés y los lactantes has establecido fuerza contra tus enemigos para que puedas inmovilizar al enemigo y al vengador? Que te sea grato que a través del mérito de la Torah y el merecimiento de ese hijo que estaba listo para dar su alma por amor a su padre, tengas misericordia de él y él será salvado. Trece personas fueron preparadas y entregadas al ángel de la muerte en un lugar. Entonces, Dios llamó al ángel de la muerte y lo instruyó para regresar después de 22 años. Porque aquellos trece que me rescataron no me libraron de la muerte para siempre. Fueron meramente colocados en las manos del ángel de la muerte como custodios temporales. Ahora, amigos, porque Dios vio que ustedes eran verdaderamente justos, el milagro ocurrió ante sus ojos. Al meditar sobre este pasaje, se enciende nuestra apreciación por el poder que reside dentro de cada uno de nosotros y despertamos ese poder para llevar a cabo cosas mucho más grandes de las que podríamos imaginar jamás. Te recomiendo que lo leas una y otra y otra vez a manera de meditación para que recibas el mensaje. Bendito eres, rabilloso, porque las palabras del jovencito y sus lágrimas se elevaron al trono de Dios y quitaron el decreto.